Hola Players y el Intrópico comienza ahora Hola Players, sean todos bienvenidos a otro Lunes Freaky Conmigo Abel de Rigon Freaky de Abel Esta vez si estoy grabando seguido para que ya el tema de la continuidad con respecto a mis videos Sea, la constancia que genero sea interesante El tema que si no mal recuerdo es hablar sobre Pokémon GO Y yo como que, eh, nada sobre Pokémon GO ¿Por qué Abel? ¿Por qué estás así como que, eh, hablar nada sobre Pokémon GO? Si bien el tema me parece interesante, yo lo, no sé, estoy en voz de protesta acá Porque digamos que no, considero que algunos youtubers han subido mucho material acerca sobre Pokémon GO Cortos, sketch, parodias, vlogs, gameplays Y digamos que eso a mí me friquea mucho porque es un tema interesante que ha trascendido el internet Es un juego bastante genial Que obviamente tiene sus cosas malas, tiene que actualizar constantemente para que genere más, este, entretenimiento y todo eso Necesiones más para que... 6, considerando la séptima de Pokémon Sol y Luna por si acaso O sea, porque ahí hay algún fanboy que me diga Ah, sí, en realidad son 6 generaciones, ¿qué te pasa? ¿Por qué dijiste que hay 7? No, pues sí, sí, son 7 Considerando que va a salir próximamente Pokémon Sol y Luna y no lo vamos a ver hasta dentro de varios años Y lo que sí me causa un poco de malestar es que varios youtubers hayan aprovechado Obviamente es normal, es normal hablar de un tema público o todo Pero al menos a mí me gusta, no sé, si algo se vuelve demasiado popular como que... Porque estaría otra vez haciendo lo que ellos hacen Y por un lado está mal porque no me debería fijar en lo que ellos hacen si no me debería fijar en lo que yo hago Pero aún así me gustaría poder subir contenido variado Y considero que si todos aportan un solo tema y luego yo quiero aportar lo mismo Como que se va a notar un poco saturado El plan es tratar de subir videos de manera variada, de temas variados Aplicando un solo tema Por ejemplo, yo subo videos de análisis de películas y eso está bien Porque eso no es problema Porque puedo subir, puedo hacer análisis de cualquier tipo de película Así sea, así sea, ya está en este año, ¿no? Así que sí Pero igual lo mismo sucede con los análisis de películas Aunque no tanto porque... Por ejemplo, se estrenan, no sé, Doctor Strange Y todos hacen su análisis de Doctor Strange Y yo como que... Ah... Sí, está bonito, pero no sé Al menos eso me sirve para poder escribir qué cosas tienen buena o mala Porque a mí me cuesta ver las cosas buenas o malas que tiene una película Más que todo buenas, pero no tanto malas Ya me estoy dando cuenta, ya Ya me estoy dando cuenta Pero creo que ese no es el tema El tema es sobre Pokémon GO ¿Qué les puedo hablar sobre Pokémon GO? Es un fenómeno mundial La única diferencia de otros fenómenos mundiales que ha tenido es que necesitamos caminar para eso Y obviamente eso me hace hablar de otra cosa ¿Por qué miércoles usan hacks? ¿Por qué usan GPS fake? Usan esas cosas que hacen que sea más aburrido jugarlo Porque de qué te sirve ser nivel 22 Habiendo caminado durante semanas Yéndote a estudiar A hacer tu momento de ocio Con tus amigos, todo Para que alguien en 5 minutos ya sea nivel 17, 15 No le veo lógica No le veo lógica Si haces eso es como que pierde la gracia del juego Lo considero algo tonto Porque no sé Es injusto Es injusto que alguien use eso Es mejor jugar legalmente ¿O sí? No tienes problema Porque con las últimas actualizaciones Los baneos están siendo más constantes Así que creo que igual nos convendría jugar limpiamente Creo que eso es todo lo que voy a hablar acerca de Pokémon GO Porque no tengo nada más que decir No voy a hacer un blog hablando sobre el juego Haciendo un análisis No voy a hacer un gameplay No voy a hacer un sketch Una parodia No, considero eso no No, no quiero No quiero tampoco Técnicamente he hablado sobre Pokémon GO Pero no de la manera como se esperaba Ya está Ya hablé sobre Pokémon GO Y lo que opino acerca del juego Y de las personas que juegan de manera ilegal Y de los youtubers que suben eso Porque por el simple hecho Subirse al tren de la popularidad Y todo eso no Bueno, espero que me hayan entendido Muy players Espero que les haya gustado el video Espero que me haya entendido Si tienen alguna opinión Acerca de lo que yo he hablado Por favor Abajo en los comentarios No soy el mejor explicándome Pero al menos lo intento No se olviden de suscribirse al canal de Anima Rec No se olviden de suscribirse a mi canal Que estará abajo en la descripción Te invito a que lo veas Y si te gusta de verdad Suscribe No pierdes nada Pero así me apoyarías bastante No sobre unirse a mis redes sociales Porque yo también quiero ser popular Y nos estaremos viendo Hasta el próximo lunes Freaky Conmigo Abel Del Rincón Freaky de Abel Adiós